Música Buenos días, un saludo muy muy especial a todos los televidentes, a todos los que se comunican con nosotros o están pendientes de nosotros cada martes de 10 a 11 de la mañana. Recordemos que hemos tenido unos programas bastante especiales este mes de las madres, la semana pasada tuvimos al gallinerío acá presente, donde nos mostraron esas diferentes personalidades de nuestras madres y la manera también de relacionarse con los hijos. Recordemos que vamos a tener más adelante para el mes de junio para que se vayan preparando los papás a ese papá, al gallo, al que hacía falta en ese gallinerío, porque es también ese rol bastante importante que cumple dentro de la familia y más la familia colombianísima. Hoy tendremos también dos invitadas muy especiales en nuestra primera parte del programa, quienes nos van a contar unas cosas muy bonitas y ya hemos visto algo de ellas, pero más adelante les vamos a contar de quién se trata. Recuerden entonces que nos ven a través también de la Red Oriente TVA, ellos un saludo bien especial al Retiro, La Unión, Sonzón, Granada, Guatapé, esos otros municipios que nos reportan esa sintonía y que están siempre pendientes de nosotros. Yo quiero hacerles una invitación, recuerden que acá en Marinilla se encuentra la Academia DanceFit, ellas están ubicadas en el edificio Panorama, que está ubicado a una cuadra exactamente del parque, diagonal a la bancamía, y pueden encontrar todos los servicios para los niños, para las mujeres mayores, jóvenes, que quieran también practicar alguna actividad, por ejemplo, pole dance, danza aérea, iniciación musical, creo que también hay algo de danza aérea, de danza árabe, entonces para las personas que estén interesadas, recuerden que Claudia es la presidenta o responsable de esta academia, para que entonces se comuniquen con ella, 319-276-3061, en redes sociales lo pueden encontrar como DanceFit Marinilla. Un abrazo, pues, obviamente a todas las personas, como estaba diciendo al inicio, que nos reportan esa sintonía, y buenos días, Gladys. Hola, buenas tardes. Hasta el fin de semana de Madres. Ay, sí, yo la pasé genial y yo creo que tú también la disfrutaste mucho, sobre todo con tu hijo, y como estamos en el mes de Madres, hoy es ya 14, pues también seguimos aquí nosotros, de alguna manera rindiendo homenaje a las madres, a las mujeres que realizan tantas actividades y que van en pos y en ayuda precisamente de su círculo más cercano y también de la sociedad en general. Hoy vamos a tener dos mujeres muy lindas, lideresas también en su comunidad, son ellas Yolima Castro y Alba Valencia. Yolima es la educadora de la escuela Salto Arriba. Les cuento que Salto Arriba fue futuramente golpeada por el conflicto armado aquí en el municipio de Marinilla y estas dos mujeres vienen a contarnos un poco acerca de esa historia y de lo que están haciendo ahora y cómo quieren posicionar también ese territorio como un territorio resiliente, un territorio que quiere avanzar y, bueno, generar también bienestar para sus habitantes. Nos vamos a concentrar ahorita en la conversación con ellas, yo sé que la van a disfrutar mucho en esta primera parte del programa, pero primero nos vamos a una nota de salud por cortesía del doctor Juan Álvaro quien siempre nos trae algunos consejos importantes para cuidar el tesoro más grande que es precisamente la salud. Entonces nos vamos a estas noticas y ya regresamos. Hola, buenos días. El nombre mío es Juan Álvaro Núñez. Vamos a hablar de un tema también muy importante y es que en la República de Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social tiene un esquema de vacunación establecido para todos acá en el país y ese se llama el famoso Plan Ampliado de Inmunizaciones y este siempre se comienza desde el momento del nacimiento. En el nacimiento se colocan dos vacunas que son la tuberculosis y se coloca la primer dosis de hepatitis B. El esquema de vacunación se sigue a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete, a los doce, a los dieciocho y a los cinco años. Este esquema de vacunación es muy importante para los niños para evitar de que adquieran enfermedades que pueden traer repercusiones en su crecimiento y que pueden traer la aparición de unas enfermedades que ya por lo general ya las tenemos erradicadas en el país como son por ejemplo la polio o como son por ejemplo la difteria o como es por ejemplo las infecciones respiratorias graves en los niños. Entonces el esquema de vacunación es muy importante hacerlo. En las instituciones de salud, en las IPS y en los hospitales este esquema de vacunación se le lleva un registro y ese registro es personalizado. Entonces es muy importante saber cuáles son las vacunas que tienen los niños y en qué etapa van y qué vacunas les faltan. Esto lo saben las personas que están encargadas del servicio de vacunación porque ese registro es nacional y todas las vacunas que se le colocan a una persona en una institución quedan registrados en una base de datos a nivel nacional para poder que se le lleve este registro. Hay otras vacunas que son por ejemplo para las mujeres en edad fértil y que es por ejemplo el toxoide tetánico el cual lleva cinco dosis y hay otras vacunas como por ejemplo la del papiloma que se comienza a aplicar desde los nueve años a las niñas. Estas vacunas también ya están dentro del programa de inmunizaciones y se deben aplicar de acuerdo a la recomendación médica. Y las vacunas que son para las gestantes que son la influencia estacional que se debe colocar antes de las 14 semanas y siempre la ATP o que llamamos la triple viral. En cuanto a las vacunas para los adultos ya están también los esquemas que son con la influenza y el neumococo de acuerdo a las edades. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Que nos ayudan a prevenir enfermedades y nos ayudan a prevenir también las complicaciones de las enfermedades más frecuentes como es la influenza más que todo nosotros que estamos en una altura y con un clima que es muy variable. Cualquier duda es mejor que consulten. También me pongo a su servicio, mi consultorio está a todo el frente del acopio de taxis de la plaza de mercado o se pueden comunicar conmigo al teléfono 310-462-8074. Un abrazo, muchas gracias. Por ahí tuvimos las recomendaciones del doctor Juan Álvaro. Recordemos entonces que él siempre nos va a estar acompañando en nuestra sección de salud que tiene su consultorio al frente de los taxis diagonal al hospital San Juan de Dios para que consulten, para que de pronto si quieren ampliar obviamente información o si quieren ustedes también que hablemos sobre algún tema puntual pues también se pueden comunicar con nosotros Gladys para que entonces lo hagamos cuando nos ven por ahí porque definitivamente nos hemos encontrado muchas mujeres, muchas personas, incluso muchos hombres que nos dicen en la calle que les ha gustado mucho los programas y es muy bueno también que nos den sus recomendaciones y bueno, algunos temas que de pronto quisieran que tratemos aquí. Además eso es supremamente motivador para nosotras y por eso siempre nos esforzamos por traer gente que les converse sobre asuntos que son de interés para todos. Así es, bueno ya tenemos acá a nuestras dos primeras invitadas, yo voy a dejarles también de una vez, les voy a contar quién es nuestro segundo invitado, él es Juan Sebastián Mejía de una fundación ping pong del municipio, bueno él viene del municipio del Peñol, pero él ahorita nos contará un poco la fundación cuál es su radio de acción, donde trabaja con niños, mujeres, madres, cabezas y familia, toda una población vulnerable y bueno, qué rico también tenerlo por acá que nos va a hacer una invitación bastante especial y luego pues obviamente ampliaríamos con él más la información. Bueno ya tenemos entonces a la profe Yolima Castro y a Alba Valencia, son dos mujeres, como Gladys lo mencionó al inicio, madres, así que felicitaciones por ese día de la madre porque yo creo que es el rol más bonito que podemos desempeñar y gracias por estar acá con nosotras hoy. Bueno, muy buenos días a todos pues acá, gracias por nuevamente felicitarnos en el Día de la Madre, también felicitaciones a todos ustedes y muy contentas de estar acá. Alba, ¿cómo has estado? Muy buenos días, muy bien y sí, gracias por la felicitación y felicidades a ustedes también que son madres. Muy bien, bien lo habíamos dicho al principio, dos mujeres muy jóvenes y vamos a empezar muchachas. Ahí yo quiero que primero contextualicemos un poco y sobre todo que Yolima nos ayude con eso porque como les decía al principio, el Salto Arriba, que es la vereda donde ellas vienen, es una de las veredas más alejadas que hay en el municipio de Marinilla y que además sufrió los rigores del conflicto armado. Tal vez hemos estado yo creo un poco Lady de espaldas a esa realidad que se vivió, que realmente fue muy cruda y que muchos de nosotros, pues yo soy Marinilla, Marinilla, y no había reconocido a profundidad cuál era la situación que allí se vivió hace años anteriores, más o menos creo que es el 2000. Pero quisiera que la profe Yolima nos contextualice un poquito acerca de esa historia. ¿Qué pasó en Salto Arriba unos años atrás? Bueno, la historia crítica de la violencia en Salto Arriba viene hace unos 18 años, fue una época de conflicto armado, creo que fue en toda Colombia, Marinilla no estuvo ajena a ella y varias veredas estuvieron vinculadas a esas masacres y a esa época de dolor y de sangre. Salto Arriba, como lo mencionaba ahorita Gladys, hace parte de esa historia. Hace 18 años vivió una de las masacres más dolorosas para la comunidad, que fue un 31 de mayo, donde ellos celebraban los 100 años de la escuela. Entonces, a partir de ahí, hubo un sinnúmero de muertes a lo largo de varios días, varias semanas, hasta decir que la cifra ahora que tenemos son de 30 muertos y 4 desaparecidos. Entonces, es un episodio de mucha sangre y de mucho dolor que ha perturbado a la comunidad y a las personas de Salto Arriba y les ha dejado siempre como esa huella de dolor. También me causa un poco de indignación, que siendo marinillos, perteneciendo a Marinilla y que muchas personas desconozcan esto que sucedió y que es algo realmente muy grave y muy triste para todos. Así es, Alba, tú eras muy chiquita cuando pasó ese acontecimiento, pero tu familia, en general tu mamá, incluso tienen, yo le diría anécdotas muy curiosas, pero ustedes no las cuentan. Cuando uno llega a la vereda, como esa situación de pasaron, lo vivieron, pero también han sido capaces de salir de la situación. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en ese momento y bueno, que nos digas qué pasó en la vereda y cómo ha estado o cómo se ha comportado la vereda después incluso de ese hecho. Bueno, cuando empezó todo, empezó a pasar gente armada. Pasaban de noche, pasaban de día, luego ya empezó a pasar supuestamente el ejército, ¿cierto? Era lo que uno pensaba. Cuando un día salí para el pueblo con mi mamá y pasó un batallón completo porque fue demasiada gente. Se nos acercaron a preguntarnos si el ejército pasaba mucho. Pues el asombro, se suponía que era el ejército. Se suponía que era el ejército. Ya cuando fue el 31 de mayo, pues que se reunieron a rezar el rosario a las 5 de la mañana en la escuela, ya empezaron a retener gente y mi mamá iba de trabajo de parto, a nacer mi hermanito Dubán. Se suponía que iba para el pueblo, cogió la escalera de para abajo para no quedarse ahí parada chupando frío. Sí, nosotras la acompañamos. Mi hermana, la que sigue después de mí y otras dos amigas. ¿Tú cuántos años tenías en ese momento, Alba? Pues como 13. ¿13 años? Sí, creo que sí. Entonces ya nosotros ya nos habíamos devuelto y nos encontramos dos señores, para nosotros gente normal. Claro. Nos preguntaron que a dónde íbamos. Entonces, que para la casa que ya nos ha sacado mi mamá, nos dijeron, pero ¿a dónde viven? Nosotros, la casa de nosotros queda abajo en un hueco. Así contestamos, para abajo, para el hueco, para la casa. Nos hablaron ya con palabras, ocenas, demasiado feas, que sabían que en la casa, pero que a dónde. Pues que cómo se le explica si queda abajo o abajo en un hueco. Cuando ya sacaron las armas y nos dijeron que nos iban a matar, que porque eran los auxiliadores de la guerrilla, yo sentí un frío que me subió de los pies a la cabeza. Claro. Y nos dijeron que nos devolviéramos y ya empezaron a preguntarnos que si nosotros les dábamos comida, que quién pasaba. Y mi papá nos había enseñado. Se contesta, pasa mucha gente, pero al ser armados, usted no les va a preguntar quiénes son. No, esa fue la respuesta. Y esa fue tal vez una manera de protegerse también de que no hubiese pasado a mayores esa situación tan complicada. Como no sé, pues no dijeron de qué grupo armado, si uno dice, ah, por aquí pasó, fulano. Y eran de ese bando, son chismosas y nos iban a matar. Entonces, era pues como la manera de defensa para nosotros. Y ahora el cambio ha sido muy, muy grande, pero sí ha sido más de lo que hace que la profesión Lima llegó, porque nosotros hemos sido una verdad muy olvidada, sí, la verdad. Tanto en las administraciones como la gente, nos, sí, nos tienen como la colita pues del mundo, ya no. Es muy paradójico, Leidy, que esto suceda, pues porque por muy lejos que esté salto arriba, de todas formas, si se toma un carro en una horita, horita y media, por lo general, estamos llegando pues a salto arriba. Entonces, que tú denuncies un poco o que expongas que hay una cierta olvido del gobierno local, bueno, también mueve un poco de fibras. Y preguntaría a uno, me gustaría como preguntarle a la profe, que es un actor como tan importante dentro del contexto de la vereda, ¿cuál es esa otra realidad que encuentras ahorita? ¿Qué ves en la gente? ¿Qué ves en los niños que tienes? Que de pronto puede ser un tránsito distinto a lo que se vivió en esa época. Bueno, no solamente el conflicto armado perturbó a salto arriba. Han habido otras situaciones de índole educativo, de índole comunitario, que han hecho que ellos se vayan deteriorando como comunidad. Entonces, hace 15 meses que llegué a la vereda, el cambio ha sido grandísimo y lo que encuentro realmente no es lo que escuchaba, hay salto arriba, allá hay violencia, allá hubo masacre, allá hay muertos, allá no. Lo que encuentro es una comunidad como los describo siempre, ellos son chispa, ellos son fuego. Ellos simplemente es decirles algo y ahí mismo se encienden, pero no a pelear ni a nada. Simplemente se encienden a trabajar, son personas súper amorosas, son grandes líderes y hay grandes talentos, no solo artísticos, sino hay personajes con los que se puede trabajar. Salto arriba es un lugar lleno de magia y yo me siento realmente feliz y dichosa de estar allí con ellos y pienso que ese cambio que ellos dicen que han tenido desde que yo llegué, no es que sea yo quien lo tiene, son ellos que realmente lo han logrado conseguir. Entonces, algo maravilloso hay allá. Tú nos contabas en algún momento y más adelante nos vamos a ver un pedacito de un especial que realizamos también del canal comunitario para invitar también a las personas a que lo vean completo y era que era, pues en últimas, y Alba nos puede dar fe de eso, una vereda en la que ya no se encontraban, la comunidad ya no se juntaba, había siempre miedo, había temor, pero además también se empezaban a generar ciertas riñas o inconformidades con los mismos vecinos, que hacían que entonces el juntarse, por ejemplo, para un festival era un asunto bastante complicado, difícil. Yolima también cuenta que cuando llega encuentra siete niños, siete estudiantes en la escuela, o sea, casi que para cerrar la escuela. Sí, estaba realmente en una crisis educativa. Habían solo siete estudiantes, muchos de los niños estaban desescolarizados porque la gente no quería enviarlos a la escuela y era llegar y como devolverle a la gente, a la comunidad, la confianza y que volviesen a creer en su escuela, porque la escuela debe ser el punto de encuentro, el punto de amor para ellos como comunidad y para las comunidades que tenemos alrededor, porque eso fue salto arriba en años anteriores, el punto de encuentro. Yolima, ¿cuántos años tiene la escuela? De pronto pensamos que es una institución que lleva mucho tiempo en ese lugar y casi que en todas las veredas, digamos que la escuela es como esa institución que es insignia, donde la gente se recoge, donde la gente se encuentra comunitariamente. Cuéntanos un poco acerca de esa historia de la escuela y ahorita actualmente cuántos niños están escolarizados dentro de esa institución. Bueno, la escuela de salto arriba se llama Centro Educativo Rural Eduviges Gómez de Acevedo, pertenece a la institución Rosalía Hoyos de la Primavera, es una institución muy antigua, me atrevería a decir que es una de las más antiguas de Marinilla, el 31 de mayo cumple 118 años de fundación, inclusive aprovecho para invitar el 1 de junio a un acto conmemorativo que vamos a hacer del tema de la memoria, de la masacre que hubo allá y que es lamentable recordarla, pero la memoria hace eso, que recordemos para que no se nos olvide el dolor a donde nos lleva y cómo podemos surgir nuevamente con las dificultades. Entonces, ese 1 de junio, a partir de las 11 de la mañana, tendremos diferentes actividades, tanto deportivas, lúdicas, académicas, el almuerzo y un acto muy bonito, algo muy simbólico que haremos, entonces allá espero a todas las personas a celebrar y también a conmemorar un poquito de esa parte de la historia. Cuando iniciamos habían 7 estudiantes, en el momento contamos con 25 estudiantes, es una escuela con metodología escuela nueva, soy la única maestra y tenemos niños desde preescolar hasta quinto. Imagínense, de 7 niños pasar hoy a 27, 27 niños en tan solo 15 meses, uno dice entonces que de verdad ha habido un trabajo, o sea, yo lo voy a decir así, no es que haya llegado Yolima, pero llegó de alguna manera esa persona que moviera el barco, ¿o qué dices tú, Alba? Pues sí, no solo que moviera el barco, sino que como que nos diera ese empujoncito de esperanza, esa confianza, nos regalara la confianza para volver a sacar adelante la vereda. ¿Hoy qué has encontrado? ¿Y tú qué podrías decirle a la comunidad de Marinilla? Con la llegada de Yolima, con las actividades que se han hecho, hicimos un festival, ustedes pusieron la camiseta con un festival que fue hermoso, que incluso hoy la vereda, la escuela tiene unos murales divinos, y precisamente el tema del salto del Fénix, porque el Fénix, cuéntanos un poco del Fénix, y entonces que, porque obviamente nos vas a contar, porque la historia, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado entonces la comunidad? Pues el Fénix, porque es el ave que nace de las cenizas, y eso es alto arriba, una vereda que está renaciendo de nuevo, después de estar muy golpeada por la violencia, muy separada la comunidad, muy como cada uno por su lado, entonces estamos volviendo a ver esa unión, ese compromiso, ese afecto otra vez entre todos, como uno solo, luchando por la vereda, entonces eso es, Yolima llegó ahí a sacarla. Tenemos unas imágenes en este momento de una pintura muy significativa, que no sé quién de las personas la hizo, y qué bueno que Yolima nos relate un poco acerca de esta obra, cuéntanos. Bueno, esta pintura, a mi llegada a la escuela, les conté a las madres de familia que estaban pues allá, les contaba lo que era el ave Fénix, y era el resurgir de las cenizas como lo contaba Alba, entonces empecé a hacer todo un trabajo, todo un proyecto con ellos, de que ellos eran ese ave Fénix, de que ellos iban a surgir, de que íbamos a salir adelante, y esto, un día llegan las madres de familia con este regalo en diciembre, y me dicen, mire profe, esto fue lo que usted nos enseñó, esto es lo que somos para ustedes, gracias porque ya somos el ave Fénix, y me regalan ese cuadro como un aguinaldo, y para mí es algo súper significativo, claro, porque entonces ya nace en mí esa oportunidad, dije, bueno, el Fénix hizo acá Buya, está haciendo eco en la comunidad, entonces, a ver, no es solamente el dibujito que traje, la actividad que trabajé en una escuela de padres, tengo que hacer algo, entonces empiezo a encontrarme con personas así, curiosas como soy yo, y creamos el Festival del Salto del Fénix, y quisimos incorporar esa imagen del Fénix, ese personaje mítico, con todo lo que ya había sucedido, entonces, este cuadro lo hicieron las madres de familia, y Alba fue una de las artistas que participó en él. Ella es una mujer talentosa, y yo quiero que también nos muestre ese talento, porque tú lo acabaste de decir, en este festival se vieron muchísimas cosas, y la invitación es que ahorita vamos a ver un pedacito de él, pero para que lo vean, lo busquen en YouTube, y lo puedan observar completo, porque hay muchos talentos de los niños, de otras mamás, además que cocinan deliciosos, esos almuerzos fríjoles, deliciosos los que estas mujeres hacen, son muy animadas, y Yolima siempre lo ha mencionado, pero Alba, Alba tiene una característica bastante importante, yo creo que puede ser la voz popular de Marinilla, debería regalarnos un pedacito de esas canciones, o de cualquiera de las canciones que más te guste, porque además ella escribe las canciones que canta. Bueno, pues como hoy es Día de Madres, fue un pedacito de una de madres. Listo, así es. Ser madres es el regalo más grande que Dios dio, a mujeres pujantes, berracas sin temor, de luchar por sus hijos, y llenarlos de amor, algunas luchan solas, por alguna razón, pues no todos los padres responden por sus hijos, pero no les importa y no es un sacrificio, nosotras somos madres, y amamos ese oficio. ¡Bravo! A ver, Alba, bueno, como esa inspiración, son letras tuyas, ¿cierto? Bueno, esa inspiración nace, me imagino yo también, de una propia vivencia, cuéntanos un poco de tu historia, eres mamá, cuántos hijos tienes, y bueno, ¿qué ha hecho, o qué has sentido en este transitar, con ese ejercicio de ser mamá? Pues, yo soy madre, tengo cuatro hijos, cuatro hermosos hijos que adoro con el alma, sí, quizás, de una experiencia, yo soy separada, de esa separación tengo dos hijos, y me tocó luchar sola. Y estás muy joven. Más o menos. Es que más o menos, ella es súper joven. Muy joven, sí. Bueno, entonces, sí, me tocó, sí, empezar a trabajar, que no sabía, porque yo si había trabajado, fue ahí cogiendo frijoles, sí, pero cuando me separé, me tocó bolear a sadón, clavar vara, cargar. Esa es la historia de muchas mujeres, en el campo, y aquí también, en la zona urbana, que tienen que salir, de alguna manera, y sacar como esa fuerza interna, para poder defender, eso que tanto amamos nosotros, que son nuestros hijos, ¿cierto? Sí, y nos tocó, pues así, con el apoyo de mi mamá, porque mi mamá me ha apoyado siempre, entonces, y la canción es como, de eso que... Y que ustedes son una familia muy numerosa. Sí, nosotros somos nueve hermanos. Nueve hermanos, es que Blanca, es una mujer berraca también, y todavía, y ahí va para adelante también con esos nietos, porque ella también no la ve siempre correteando con ellos, para todos lados. Sí, sobre todo con los dos mios, los dos mayores, ella ha sido esa mamá. Esa mamá que apoya el trabajo. Qué bonita, mira, son experiencias de personas de acá, a veces uno dice, ay no, eso no nos pasa, esas realidades no se viven. Sí, nosotros tenemos, y si nos pudiéramos quedar contando historias, traer de salto arriba, muchas otras mujeres, cierto Alba, que tienen muchas cosas que contan, incluso en temas de violencia de género, que uno dice que eso se normaliza en algunos sectores, pero que hoy también, yo creo que Yolima está siendo una mujer muy fuerte, escuchando, y también aconsejando y ayudando a muchas mujeres, que de pronto están viviendo esas situaciones. Y también, Gladys, hay una cosa, en salto arriba no solamente se vivió el conflicto, allá se viven otras situaciones, y que llegará el momento para conversar, el tema de las hidroeléctricas, cierto, el tema de una hidroeléctrica que está sentada en ese territorio, y que de alguna manera eso transforma las relaciones sociales, que se configuran, pero también el ambiente y todo lo que pasa alrededor. Además también, Lady, y valga la aclaración que el botadero de basuras de Marinoja, está en esa zona, entonces, exactamente, son varios, a ver, varias situaciones, que de alguna u otra manera han generado allí ciertas dinámicas, que es bueno también que ustedes las conozcan, porque somos habitantes de nuestro espacio, de este territorio, y tenemos que reconocerlo, entenderlo, y también solidarizarnos, digamos, con una comunidad tan bonita, y que de pronto fue muy golpeada por el tema de la violencia. Entonces, esa es la propuesta también, de que esa resiliencia salga, de que se mire el horizonte con optimismo, y yo creo que el trabajo que está realizando Yolima, dentro de la institución y dentro de esta comunidad, es realmente muy valioso. Así es, y por eso vamos, entonces, antes de irnos a comerciales, a dos invitaciones, precisamente para que conozcamos ese contexto, para que Salto Arriba no siga siendo una de las veredas alejadas del municipio, una vereda a la cual no se le da la espalda. Muchas personas, como dice Yolima, han llegado, o hemos llegado a la vereda, para regalarnos un momento con la comunidad, básicamente. Pero hoy la invitación es para dos eventos puntuales, el 24 de mayo, en la discoteca UEPA, que también damos agradecimientos, porque siempre está muy pendiente de nosotros, del programa, vamos a tener un bingo bazar, precisamente, del Salto del Fénix, para terminar de recoger unos recursos, que no pudimos terminar, con el festival que realizamos en la vereda, tan solo 10 mil pesos la boleta. ¿Qué queremos entonces con ese festival? También hacer un asunto de reparación, ¿cierto? No es solamente venga, reconozcamos que pasó algo, y demos el abrazo. No, también es cómo podemos aportar, para que las condiciones y la dignidad humana de estas personas, sea obviamente óptima. Entonces, 24 de mayo, 7 de la noche, en la discoteca UEPA, quien le facilita obviamente ese espacio, quien también se vincula en estas actividades tan bonitas, para que vayamos, tan solo 10 mil pesos, y compartamos una noche de muchísima música, de artistas de acá del municipio, que también se solidarizan con ellos. Un chocolatico, una merienda deliciosa, y además vamos a jugar bingo. Entonces, la invitación es a solidarizarnos, como comunidad marinilla, para que recojamos esos recursos, y también mejoremos, sobre todo, la parte locativa de la escuela, para los niños, ¿cierto? Es muy importante que esa infraestructura esté bien adecuada, para que los niños tengan una excelente calidad de vida. Nos vamos entonces a un cortecito de comerciales, y ya regresamos, para que entonces ella nos dé otra invitación bien especial, y tengamos a nuestro segundo invitado. Velas Manajo, Velas, velones, veladoras, sirios, velas decorativas, velas líquidas en gel, velas de aroma, y recordatorios para toda ocasión. Bodas, quince, esoterismo, ritos de amor, limpieza, abundancia, y protección. Son todos los productos que puedes encontrar, a precio de fábrica, en Velas Manajo. Encuéntranos en la Falda de la Dalia, Carrera 31, número 2538, en Marinilla, teléfonos 482-9170, o WhatsApp 305-239-1236. Ven y visítanos, para tener el gusto de asesorarte. Legumbrería y Frutería María José, Encuéntranos en la Carrera 31, número 22A55, en Marinilla, diagonal a la Iglesia de la Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural, y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas, y variedad de salsas, para tus asados, o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio, 569-2695. En Alemania, los estudios de pregrados, maestrías y doctorados, son gratuitos, con solo saber el idioma alemán o inglés. Alianza Austro-Alemana, preparación especializada, en el idioma alemán e inglés. Llámanos, 323-583-52. 323-583-5204, Marinilla. Algo huele mal cuando se roban el futuro de nuestros hijos. La Contraloría General de la República encontró malos manejos en 24 departamentos del país, en el programa de alimentación escolar, desde el 2016. Procesos fiscales siguen avanzando, para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, que el campo siga generando ingresos para miles de familias y produzca alimentos sanos para Colombia y el mundo. No ponga en riesgo la sanidad agropecuaria del país al ingresar material vegetal o animal sin los requisitos exigidos por el ICA. Rosticería Express, el sabor de la tradición con un toque secreto y la mejor sazón. Llegó a Marinilla el mejor pollo asado, envuelto en hoja de vijao. Encuéntranos en la carrera 27, número 2935, a un costado del Colegio Nacional San José. O llámanos para pedir tu servicio a domicilio totalmente gratis al 567-0374 o al celular 307-8365-32. A escasos 40 minutos de Medellín, es posible encontrar el 10% de la biodiversidad de todo el país. Aquí, en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, nace cristalino el río Medellín Aburrá. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Defensoría del Pueblo Defender al Pueblo es defender la paz. ¿Qué significa 67? 67 puede sonar a poco, pero significa mucho porque es el número de municipios antes afectados por el conflicto donde la fuerza pública ha aumentado su presencia. Significa que 597 veredas hoy cuentan con patrullaje permanente de soldados y policías. Significa que 61,463 uniformados de ejército, fuerza aérea, armada y policía nacional protegen a miles de campesinos que ahora viven tranquilos. Significa que millones de colombianos ahora viven seguros. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. La paz es la luz, siempre cuidamos de ti. La paz es la luz, creamos sonrisas para ti. Nuestro compromiso social, cuidar de tu bienestar. Comprometidos con tu salud oral e integral. La paz es la luz. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2436. Sector La Dalia. Teléfono 548-7363. Marinilla, Antioquia. La paz es la luz, siempre cuidamos de ti. La paz es la luz, cuida de mí. Bueno, y en el Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag, ustedes tienen todo para verse y sentirse muy, pero muy bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntranos en la calle San José, número 3380, muy cerca a la Escuela Azul. Recuerden, Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag. Bueno, entonces ahí tuvimos esas recomendaciones, algunos comerciales donde también personas que siempre se vinculan. Recuerden entonces las Vildas Manajo, Masalú, bueno, todos esos espacios que también hacen posible este programa. Bueno, Alba, ¿cuál es la invitación a todas las personas de Marinilla, pero también a todos los que nos ven a través de esa red Oriente TV, que son casi 10 municipios que nos van a ver y que te van a ver? ¿Cuál es la invitación para lo que se está planeando en Salto Arriba, no solamente en estas actividades, sino en todo lo que se viene para este año? Porque yo sé que hay algo muy especial y es una salida en diciembre. Yo quiero que nos cuenten. Porque muy rápidamente para que las personas vayan viendo que esto es un proceso y que necesitamos de verdad la colaboración de todos. Pues son muchas cosas, lo que va a ver el 24 en UEPA, el 1 de junio que va a ser la conmemoración de lo de la violencia y pues como contar un poquito de lo que se ha superado la vereda. Y en diciembre pues que nos vamos a cumplir un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Si Dios quiere pues y contamos con los recursos de poder ir. Es ir a conocer el mal con todos los niños de la escuela. O sea, 27 niños con algunas madres sería la propuesta para irnos. Bueno, y que entonces la profesora nos cuente sobre esta actividad que vamos a realizar el próximo 1 de junio. Cuéntanos. Bueno, el 1 de junio, como lo decía ahora, es la conmemoración de los 18 años de la masacre. Ese tema de víctimas de memoria y también celebrar el cumpleaños a la escuela. Está muy viejita, pero está súper bonita. Entonces la invitación es a que todos vayan. Y no solamente durante esta actividad, sino que la invitación es abierta en todo el momento. Todas las corporaciones, entidades, personas que de una u otra manera me quieren apoyar en este sueño de darle a salto arriba una visibilidad, de darle a las personas y de ir a cazar talentos. Allá como en algún momento lo hizo Víctor Gaviria, el cineasta. Entonces están cordialmente invitados. Me pueden contactar súper fácil, se montan en la escalera, iba de salto arriba o con Lady, con Gladys, con cualquier persona. Es súper fácil contactarse conmigo. Entonces es simplemente que quieran ayudarme y apoyarme. No solo el primero, a partir de las 11 de la mañana, el 24, sino durante todo este proceso. Y este sueño de ir al mar nace también en esa propuesta pedagógica del Salto del Fénix. Y es, si Dios quiere, que sé que si quiere, vamos a ir el próximo 1 de diciembre o 30 de noviembre. Nos vamos a ir con los niños y las madres de familia a conocer el mar. Es un proyecto que sería muy importante que algunas personas de buen corazón se vinculen con esto. Y habíamos pensado incluso, profe Yolima, es que quien tenga ese buen corazón y pueda también, en la medida de las posibilidades, apadrine uno de los niños, de los 27 niños que hay en la escuela, para que pueda ir con sus gastos pagos a conocer el mar, que es una de las ilusiones más grandes que tienen los niños, sobre todo cuando estamos muy chiquiticos, cuando están muy niños. Y esa es una oportunidad muy hermosa. Hazle esa invitación a las personas que de pronto puedan y quieran apoyar. Y a tu teléfono también. Bueno, la invitación es a todo el que nos quiera ayudar de una u otra forma. No simplemente es con dinero, es desde sus posibilidades con lo que pueda vincularse a este sueño y a todos los proyectos que tenemos pendientes en Salto Arriba. Mi número telefónico es el 321-805-2986. Pueden contactarme también a través de la discoteca UEPA, a través de Lady de Gladys. Nos mantenemos contactos. Por ahí me ven muchísimo en los parasoles. Entonces, realmente es fácil encontrarme, soy muy conocida. Así es. Esa es la invitación entonces a que nos vinculemos, Gladys. Así es. Nos vamos a poner en esa tarea titánica de, bueno, quién quiere apadrinar a uno de estos chiquitos para que conozcan, además por lo que hemos dicho, no es solo una actividad que se ha hecho. Ya Yolima logró que los niños conocieran el aeropuerto, que conocieran un avión. Eso fue una emoción. También es un especial de CCM Televisión para que también lo busquen y lo ven en YouTube y puedan ver los rostros bonitos de estos chiquitos. Conocieron las salas de cine, eso es una emoción muy bonita. Maravilloso. Yo que tampoco lo conocí. Incluso las mamás también conocieron. Entonces, mira que es un proceso colectivo, una cosa que uno dice, la sonrisa yo creo que es el mejor pago de estas personitas. Yolima, bueno, ya sabemos también entonces que ese es otro sueño grandísimo que se tiene, que tenemos esas otras invitaciones y bueno, ahí está tu teléfono para todas las personas que quieran vincularse. Claro, sí, muchísimas gracias a todos ustedes y a todas las personas que ya se han vinculado porque tengo cantidad de amigos y los catalogo angelitos que Dios ha enviado a mi vida y a la vida de Salto Arriba. Alba el último mensaje para todas las personas, para que veamos un pedacito del especial que realizamos en el Salto del Fénix y bueno, vengamos con el otro invitado. No, pues el mensaje es que todo aquel que tenga la posibilidad de aportar su granito de arena, bienvenido sea, sobre todo por los niños, porque quieren conocer el mar, porque eso les cambiaría su vida y agrandaría más sus sueños, viendo que sus sueños sí se pueden alcanzar. Muy bien. Sí se puede hacer realidad, muy bien, hay muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tal, ladies? Y nos vamos a conocer un poquito, al menos una fraccioncita de ese especial que se realizó en la vereda Salto Arriba, el Salto del Fénix. Un especial de CCM Televisión desde la vereda Salto Arriba, pero que sea la profesora Yolima que nos cuente qué estamos haciendo y por qué se está haciendo este festival. Bueno, estamos acá celebrando el Festival del Salto del Fénix, el cual es una conmemoración a todo el tema de las víctimas, de la violencia que vio la comunidad y hoy también celebrando la inauguración de la unidad sanitaria y de varias adecuaciones que estamos teniendo a nivel de la planta física y de la conformación de valores nuevamente de la comunidad. Contémosle también a las personas que están viendo este especial CCM, quiénes han sido los aliados y cuáles son esas personas también que se han vinculado para que todo esto sea posible. En realidad son muchísimos, yo los considero ángeles, que han llegado a participar y a ser parte de este sueño hecho realidad. Tenemos al colectivo Solar, tenemos varias, inclusive la administración municipal, tenemos el parque de las esculturas en cabeza de don Leo Bardo y de Luis Alirio Calle, personas de la comunidad y veraniantes que nos han querido apoyar, la discoteca UEPA también y tu apoyo que ha sido muy importante para nosotros. Muchas gracias, yo también quiero darles el agradecimiento a Yolima porque en este evento también se vincularon personas como León Cerna, que también nos ayudó. Muy bien, ahí vimos un fragmento, como lo decía Gladys, la idea es que lo busquen, especial CCM, el Salto del Fénix, lo vean completo, ahí ella mencionó algunas corporaciones que se han vinculado, que hicieron los murales y personas incluso particulares, particulares Gladys, que sacaron de su bolsillo y hicieron posible que se realizara ese festival, entonces para que lo vean completico, ahí tenemos a los carabineros de Antioquia, muchas personas que hicieron posible toda la transformación que se está empezando a generar y yo creo que vamos bien, vamos haciendo una tarea bien bonita por los niños, por las mujeres, por los hombres de la vereda y también por esa resiliencia en la cual ellos están. Sí, y lo importante además es hacer ese acompañamiento, si alguna vez estuvimos de espaldas a un proceso que se vivió allá y que fue muy cruento, pues es la hora también de la esperanza, estamos en la etapa del posconflicto y sería muy importante que nosotros los marinillos y todas las personas que habitan este territorio, que son de otros lados, pero que también se solidarizan, pues participen por ejemplo este primero de junio de ese gran festival y de ese proceso de reconciliación que vamos a hacer allá en Salto Arriba. Bueno, y tenemos en esta otra parte del programa al otro invitado, que también tiene una tarea muy bonita, social y pues que sea él quien nos cuente un poco acerca de su trabajo. Es él, Juan Sebastián Mejía Restrepo. Juan Sebastián, bienvenido al Ritmo de la Mañana. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá, Juan Sebastián. Cuéntanos, ¿de qué fundaciones que vienes y qué es lo que se está pensando o lo que ustedes van a realizar? Bueno, yo vengo de la Fundación Pimpón, yo soy el representante legal de la fundación. Ayudamos a madres, casas de familia, de bajos recursos, con cositas de aseo, pañales, ropa, lo que es el coche, la cuna, el caminador, pues lo que se necesita. Normalmente pues necesita una mamá que no tiene apoyo porque posiblemente la dejó su esposo o su novio, entonces se le venda como ese apoyo. ¿Hace cuánto está la fundación y cuál es como el radio de acción que tienen ustedes? Bueno, la fundación nació hace tres años y se empezó en Río Negro, ahora está en Guatapé, El Peñol, y hemos abarcado pues todo el oriente y fuera del oriente de Antioqueño también. Cuando dices que están en diferentes municipios es porque ustedes realizan acciones muy puntuales en estos lugares o tienen alguna sede. ¿Cuáles son esas acciones que ustedes realizan de acompañamiento sobre todo a un sector de la población a veces tan olvidado, que son esas mujeres, por ejemplo, adolescentes, que están embarazadas o que están teniendo sus hijos y que no tienen un apoyo físico, tanto de su familia como de pronto de la comunidad en la cual viven? Bueno, nosotros vamos, hacemos un trabajo de campo en las veredas, en el municipio, y se les lleva la ayuda a las mamás que realmente necesitan. También se ha hecho la labor de hacer la mejora de vivienda, por el momento solamente en el caso de la pintura porque no hay suficientes recursos para hacer algo más alto, pero se ha venido pintando las casas de familias pobres. También se hace la recoleta de juguetes desde julio hasta diciembre y se les lleva a los niños de las veredas y de los municipios y también de los habitantes de la calle, que también se les lleva juguetería y cositas. Sebastián, ¿y con quiénes haces todas esas labores? ¿Quiénes son esas personas que se juntan contigo y que ayudan para que puedan realizar esas acciones? En este momento, pues, estoy trabajando con tres personas, pero inicialmente empecé solo, yo apenas estoy con ellos hace dos meses, yo solo he venido desempeñando todo el proyecto. Y la gestión es que es muy difícil. Muy, muy difícil, porque imagínate estar de un lado para otro, pero quería de pronto pensar en lo siguiente, es que muchas veces, bueno, las mamás cuando tenemos bebés y rápidamente están creciendo el lady, pues dejan la ropa muy rápido, ¿cierto? Qué bueno que esa ropita y esas cosas que quedan como en buen estado puedan servir a otros seres que realmente sí lo necesitan. De alguna manera, la gente que de buen corazón quiera hacerlo, podría vincularse, por ejemplo, de esta manera con la fundación. Sí, personas que tengan niños y ya no tengan, pues, cosas que usen y las quieran donar, me pueden contactar al 314-458-3390, ropa, pañales, cositas de aseo, caminadores, cunas, coches, lo que tengan, juguetes. Juguetes, muy bien, qué bien. Pero tú nos traes una invitación muy, muy especial para mayo 26, ¿cierto? Es un happy day family, ¿cierto? Yo quiero que lo veamos por acá, pero cuéntanos, ¿para qué lo vas a realizar y quiénes van a estar? Bueno, este evento se va a realizar en el municipio del Peñuel, Antioquia, el 26 de mayo. Van a venir muchos artistas de Yo Me Llamo, Paula Jara, Juan Gabriel, Michelle Jackson, Fernando González del Grupo Que Nota y otros artistas de Medellín como Gino Idrez, Yanis y Sombras 24-7. Ellos conocieron el proyecto, se quisieron vincular, no nos van a cobrar un solo peso. ¡Qué bien! Todo lo que se ha gestionado en el evento ha sido de manera gratuita. Entonces, la idea de este evento es recaudar fondos para tener una sede porque no la tenemos. Y tampoco tenemos ayuda del gobierno, ni entidades, ni empresas. Entonces, todo se ha venido desarrollando de una manera difícil porque no solo es duro. Va a ser en el Peñuel, dices tú, pero ¿en qué lugar propiamente? O sea, quien quiera asistir, bien sea cualquiera de los municipios cercanos, de Marinilla o habitantes del propio Peñuel, ¿a dónde se deben ir ese día? Es en el municipio del Peñuel, Cancha La Esperanza, entrando de Marinilla al Peñuel, a mano izquierda. ¿Va a tener algún costo? La entrada es general 20 mil pesos y VIP 30 mil. Muy bien, la idea es entonces a que nos vinculemos también a este evento bonito por esta fundación, por este trabajo que ellos vienen realizando, que es muy, muy especial. Sabemos, y lo pudimos ver acá también con Alba Valencia, que nos cuentan, muchas mujeres se encuentran a veces con esa situación difícil de ser mamás y no contar con todos los recursos, pues como contar con todos los apoyos. Entonces, creo que vale la pena entonces recordarles. Happy Day Family, mayo 26 de 2019, o sea, el presente año, ya casi que nos estaríamos programando para este evento. Recuerden que van a tener artistas de Yo Me Llamo, entonces voy a recordar, Rosana Gabriel, Juan Gabriel, Fernando González, Michael Jackson, Paola Jara, así que, bueno, las personas que quieran vincularse, hay unos teléfonos, regalales teléfonos para los que quieran o donde pueden conseguir esa boletería. Bueno, la boletería la estamos vendiendo en El Peñol porque no tenemos pues un punto de venta específico en los municipios, pero me pueden contratar al 314-458-3390 y la pueden separar y las entregamos allá en la entrada, no hay ningún problema. En la entrada también vamos a tener el punto de venta, entonces, bienvenidos y que se animen a apoyar a esta fundación que quiere salir adelante. Además que no solamente, bueno, muy especial poder ir y participar de este evento, pero también quien quiera, como lo dijimos al principio, en modo, no sé, enseres, ropa, pero en buen estado, la verdad es esa, ¿cierto? Que podamos regalar, pero regalar bien, limpio y digno para personas que también lo necesitan. Bueno, detrás de cámaras nos habías dicho que tú también apoyas a mamás, por ejemplo, venezolanas que, pues, en una situación muy compleja porque son migrantes y no tienen de qué echar mano, también tú les has tendido la mano. Cuéntanos un poquito, así rápidamente, sobre esto. Bueno, nosotros en una página, Fundación Pimpón en Facebook, ahí nos escriben las mamás y hemos contactado con personas de varios municipios donde nos dicen que las madres venezolanas están por fuera en los semáforos con los niños pidiendo o vendiendo dulces. Entonces, se abordan y se les hace la ayuda, se les brinda la ayuda pertinente. Dinero no tenemos, pero le ofrecemos lo que son los clientes. Es que eso es lo que me causa mucha, pues, como mucho impacto, mucha curiosidad. ¿Cuáles han sido tus aliados entonces? ¿Cómo has hecho para sostenerte y que de alguna manera puedas ayudar a estas otras personas? La comunidad ha sido muy participativa en el tema de donación de juguetes y ropa. Del resto, lo que son cosas de aseo y pañales, pues, salen de mi bolsillo. Y no solamente acá, porque es que se hacen envíos a Tolima, Cúcuta, La Guajira, El Chocó. Entonces, esos envíos también cuestan, pero afortunadamente hemos tenido acompañamiento por parte de las entidades de envíos y nos hacen diferentes descuentos. O sea, tú envías a otros lugares, a otros lugares del departamento. Sí, se envían a otros lugares. ¿Y cómo haces el contacto con esas personas? O sea, ¿por qué razón, no sé, una mamá, por ejemplo, que esté, no sé, en qué otra ciudad, pongamos Cali, pues, ¿por qué razón contactan y cómo haces ese proceso? Desafortunadamente, las madres no tienen como esa COVID o esa comunicación con el Estado. Entonces, se sienten olvidadas y conocen la fundación y les hablan de ella, porque nosotros mandamos y esa otra mamá va y habla con otras mamás y entonces así se juntan más y las ayudamos, porque sienten que no tienen apoyo, que no son escuchadas, que necesitan de ellos y se sienten muy apartes. Sebastián, ¿por qué decides empezar un proyecto como estos? Porque yo sufrí abandono por mi padre. También pasé dificultades económicas y fue difícil. Mi mamá me sacó adelante sola y fue muy duro. Entonces, no quiero que esas mamás pasen por cosas tan duras. ¿Tú te dedicas al 100% a la fundación o haces algo alterno también para darle sostenibilidad entonces a la fundación? Sí, yo tenía un empleo, ya desafortunadamente pues se acabó el contrato, pero de ahí sacaba recursos para la fundación. Y ahora estoy 100% dedicado a la fundación. O sea, que también es una labor muy bonita. Miren, es como a veces de situaciones, y siempre lo hemos dicho, incluso personas acá, profesionales en el área, dicen de situaciones incluso muy tristes, dolorosas o personales o de personas muy cercanas, salen cosas muy especiales. Hemos visto entonces desde el tema del salto del Fénix, como las mujeres también, o sea, por ejemplo, escuchaste la historia de esta vereda y uno dice, bueno, salieron o están resurgiendo, pero tú también traes una historia detrás y hoy estás ayudando a otras personas. ¿Qué piensas precisamente? Porque yo siento que no es una labor que solo hace una o dos personas, sino que esto incluso uno se encuentra con muchas personas muy generosas. ¿Qué piensas del Estado, de las empresas, de esas personas generosas, de las fundaciones que están asentadas en el territorio? ¿Y cómo crees tú que podrían juntarse precisamente para apostarle un trabajo social? Yo pienso que el Estado debe aportarle más a la educación, tanto juvenil y a los niños, porque es que ustedes van al CDI, es un cierto tiempo diario, pero ¿qué vamos a aportarle al CDI? ¿Qué va a tener el CDI? Vamos a tenerle emprendimiento a los niños que empiecen a ampliar su vida de negocio, su proyecto de vida, es importante. Las fundaciones también deberían apoyar esto, hacer labor social con la gente, salir, conocer la gente, no solamente estar en una oficina todo el tiempo esperando que le va a llegar, no hay que salir. Conocer esas realidades, muy bien, me parece muy bonito esa invitación. Sí, muy importante. Bueno, ya termina nuestro programa. A Juan Sebastián de la Fundación Pimpón, muchísimas gracias. Ya ustedes están bien movidos con todos estos personajes que hemos tenido el día de hoy y recuerden que si se quiere, se puede, o sea, lo poco, lo mucho, lo podemos aportar. Un abrazo muy especial, que terminen de pasar un resto de semana maravilloso y bueno, una felicitación muy especial y un abrazo así grandísimo para todas esas madres que en su labor silenciosa en el hogar hacen todo para que esta sociedad sea mejor. Besos y que la pasen muy bien. Nos vemos dentro de ocho días con otro tema de interés. Chao, chao. Chao, chao.